No sé, amigo. Soy el original chennav de la tana. Yo, seren crua hasta la muerte. Jajaman, japanis for life. Jajajaja, yo ruta guay. Skaita, Crime! Ninguna izquierda se vende ni por billete a 20 es que se cambian los fusilas que la meten en la cara. Ninguna izquierda no se vende ni por billete a 20 es que el reen cru no se vende no es que tú lo ofreces 100, 100 si quieres entrar a mi banda no puedes estar en panga y no vengas con ninguna falla si no te vas a volar ya. Jajajaja. Un millón de coplas he vendido en disco salí en Cristina y también en Don Francisco estoy hablando con tu igual dueño del Cisco para leer tus cara es que da blood class bizco ¿Cuántas guerras he tenido más de cinco? Vengo tirando plenas del 95 En Sony 6, viejo y soy electrónico Yo venía a la ciudad con el descuento rompe viejo El cierre no se vende, ni por ti viene la vente El cierre no se vende, no que tú lo ofrezca cien cien Si quieres entrar a mi banda, lo puedes dejar en panga Y no vengas con ninguna falla, si no te vas a volar ya Nunca te han ahorcado con soga de espagueti Y no te presento a mi nueve que se llama Betty Dile a Celaya, también a Micheletti Que esta noche va a llover bala como confeti Si tú quieres guerra, quieres guarda, maete Y ponte de espalda pa' que este te acueste Esta pistola es de cariño, duvete Pero si tú quieres guerra, yo te saco mi cojete El cierre no se vende, ni por ti viene la vente El cierre no se vende, no que tú lo ofrezca cien cien Si quieres entrar a mi banda, lo puedes dejar en panga Y no vengas con ninguna falla, si no te vas a volar ya Hey, hey, mi Un millón de copias vendía en la piratería, lo de man en el semáforo Yo, Proyecto Ariel, EKV, Los Fantamas, Lente Loco, Bongi, Dj Bunky, C4, Dj Fer, Dj Moffert, Dj Chaolin, DG Music Panamá.net, Dj Roppi, Panamá y Radio, One Production, jajajajajaja Yo, yo quiero mandar un show a todos los gangsta del town Westside, Bambu, todas las pandillas que se encuentran en el town Toda la pandilla en la city Barraza, Curundú, Santa Cruz, Pentágono, San Miguel Toda la gente del distrito Todos los manes en San Joaquín Esto es Quieren Cruz hasta la muerte Primida Primida Lo pudimos, ya pagué C Sepother C Sep shop Suppmania Proyecto Sala Otra Un Sala